¡Suscríbete! Hay montañas por conquistar, también paredes que hay que derribar, si hay villanos que quieren pelear, ¡vengan ya! ¡Vamos a ganar! ¡Qué coque fuerte está! ¡Un lulet volando va! ¡Caboy va a liderar! ¡Somos PJ Masks! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Los amigos! ¡Más fuertes! ¡Veloces! ¡Mejores! ¡Vamos PJ Masks! ¡Y ganaremos juntos! Tengo que salir de aquí. Hola, ¿has visto al sheriff?